Informe de la CAME, la actividad de la industria PYME creció en junio un 2,6% interanual. Entre los sectores de mayor crecimiento, el más destacado se observó en la rama industrial vinculada a productos químicos y manufacturas de plásticos, con un aumento anual del 9,5%. No hubo problemas de demanda, el consumo se mantuvo firme, destacaron.